La señora Filiberta Vázquez Abarca es propietaria de varias parcelas en Aplau. Tiene la parcela... En Viraco, está usted equivocándose, no es en Aplau, es en Viraco. Las propiedades son de sí. En Aplau. Usted no sabe nada. La señora tiene propiedades porcritas en registros públicos. Señora, déjeme hablar, déjeme hablar, señora, por favor. La señora tiene varias propiedades en Aplau. Son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho propiedades, señores. Entonces la señora no es una persona indigente, no es una persona indefensa. La señora tiene propiedades y por lo tanto tiene un respaldo en registros públicos y los familiares yo no sé qué cosas estarán haciendo. ¿Por eso hay que quitarle? ¿Por eso hay que quitarle? No, señor, definitivamente no. No, no, señor. La administración tiene un documento ilegal de la propiedad de Viraco. Pérsela, por favor. Claro. En parte le pertenecemos a la fechadura. Nosotros vamos a hacer los descargos en las entidades correspondientes. ¿Pero hay algún documento que también dice su propiedad? Hay documento, nosotros tenemos documentos. ¿Qué dos propietarios? ¿Y cuánto parte? Nosotros ya lo vamos a hacer como les digo. ¿No tienes documentos ahora? No, yo no tengo documentos en este momento que pueda apostar, porque recién está tomando mis servicios. Está tomando mis servicios en este momento. Entonces, no puedo absolver a sus preguntas ahorita, pero sí, oportunamente, vamos a hacerlo.